Vámonos, vámonos a vivir un verano en Nueva York, vámonos a Bronx. Ay, donde parece que todo fuera bonito, ¿no? Pero no. También roban, oye, no solo aquí, también en los Estados Unidos. En una joyería en Nueva York. ¿Cuántos dólares se llevaron, productores? Nada más y nada menos que, oye, pero ahí van con robos. Me parece que eran dos millones. ¿Qué? ¿Qué es que llevan ahí, Don Combo? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Sí. Impresionante. Pero mira, mira cómo se llevan. En cuántos minutos se llevaron dos millones. A ver, contemos los minutos. Ellos fueron de una, con Combo, con todo, con Martillo. ¿Qué? A la muerte de su casa. Es que Marito dice que tiene una casa allá. ¡Acho! Bien como él. Oye, pero mira, primero entra uno, pero yo no sé si hay alguien ahí. No sé si están atendiendo, me parece que han abierto antes. Ah, no, sí, se lo someten a alguien. O sea, sí, someten a alguien y mira tú ahí con Martillo, con Combo, con todo. Y el otro con la funda y llévatelo. Como la piñata. Usted se va a la piñata. Pero por supuesto. Usted se va a la piñata. Por supuesto. También le da un patatazo sin querer a alguien. No puede ser, Rosalena. A usted le pega a todo el mundo. Ya vimos que también vamos a tener piñata aquí. Oye, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, acá en el Ecuador que hace un orame, un hueco, al lado, la mayoría de las veces alquilan al lado de las joyerías y se meten. Pero este va con todo. Va con todo. Se mete la fuerza por la puerta de entrada. Claro que sí. Gracias.